En la prevención de riesgos laborales es importante tener claros algunos conceptos como son la normalización, homologación y evaluación de la conformidad de cara luego a poder aplicarlos, por ejemplo, cuando hablemos de equipos de protección individual, protecciones colectivas o máquinas. Vamos a ver primero algunos conceptos sobre normalización. Cuando hablamos de normalización nos vamos a referir a unos procesos que dan soluciones de aplicación repetitiva como puede ser, por ejemplo, una especificación técnica que define las características requeridas a un producto o servicio. O tenemos también las normas que son especificaciones técnicas u otros documentos elaborados con el consenso de las partes interesadas y aprobados por un organismo con actividades normativas. Podemos hablar, por ejemplo, de normas armonizadas identificadas con las siglas ISO y que tienen el mismo campo de aplicación o las normas españolas que son aprobadas por la empresa UNE y tienen las siglas UNE. También tenemos las normas oficiales que es cuando se incorporan al ordenamiento jurídico y las normas europeas que identifican con las siglas EN o cuando son adoptadas en España con las siglas UNE-EN. Tenemos también los documentos de armonización que son más visibles que las normas, las normas experimentales europeas y los documentos TR que son informes con contenido no vinculante. Otro proceso del que podríamos hablar es la homologación que es una aprobación oficial de un producto o proceso o servicio realizado por un organismo que tiene esa facultad por disposición de un reglamento y por lo tanto siempre va a haber un reglamento que nos obliga a que un determinado producto sea sometido a esa homologación. La realidad es que ahora mismo no hay prácticamente productos homologados porque esto se ha ido sustituyendo por la certificación o en algunos casos cuando hay directivas por el marcado CE. Y tenemos que intentar eliminar de nuestro vocabulario la palabra homologado porque realmente en materia de prevención no vamos a encontrar normalmente productos a los que se les requiera esa homologación sino productos que estén certificados o que tengan el marcado CE. Bueno, vamos por lo tanto a hablar de otro proceso que son los procesos de evaluación de la conformidad en los cuales nosotros lo que hacemos es que comprobamos que un determinado producto o servicio cumple con unos determinados requisitos. Cuando hablamos de la certificación hablaremos de que esos requisitos son conforme a una especificación técnica o a una norma, porque se certifica en base a esa especificación técnica o una norma. Sin embargo, en relación al marcado CE lo que hablaremos es de unos determinados productos o servicios que se comprueba si cumplen con los requisitos de una determinada directiva. Así, nosotros lo que tenemos son esa evaluación de la conformidad de esos productos o servicios sometidos en algunos casos a esas reglamentaciones comunitarias armonizadas como son, por ejemplo, las directivas que obligan a que determinados productos tengan el marcado CE. Luego podríamos tener reglamentaciones nacionales no armonizadas que obliguen a que determinados productos sean sometidos a una evaluación de la conformidad como puede ser, por ejemplo, una certificación en los andamios apoyados a partir de una altura de 6 metros y en otras circunstancias se les requiere, por ejemplo, por el convenio del sector de la construcción que estén certificados, pues en este caso estaríamos en esta situación. Y luego lo que tenemos es la posibilidad de forma voluntaria de someter a esa evaluación de la conformidad en base a una especificación técnica o una norma un determinado producto o servicio. Y en este caso estaríamos hablando de una certificación voluntaria. Nosotros vamos a tener prevención de riesgos laborales, productos con marcado CE, como es, por ejemplo, los equipos de protección individual y las máquinas. Tendremos algunos equipos de trabajo que no tienen que tener el marcado CE y a los cuales se les requiere de forma obligatoria que estén certificados, como es, por ejemplo, el caso que decíamos de los andamios apoyados a partir de 6 metros de altura. Y lo que tendremos luego es muchas circunstancias en las cuales no es obligatorio que un producto o servicio sea sometido a una evaluación de la conformidad, pero si hay una norma, se le puede exigir que esté certificado en base a esa norma. Esto nos pasa, por ejemplo, con las redes de seguridad o con los sistemas profesionales de protección de borde en las horas de construcción que se les puede requerir que cumplan con la norma que les corresponde y que estén certificados en base a esa norma como un sistema de garantía de que esos productos son productos seguros. Gracias por ver el video.